La estación Porta de Galicia está a punto de ser concluida. Esta frase, en realidad, debería haber sido pronunciada hace ya más de un año, durante las primeras semanas de 2020. El edificio de viajeros y la marquesina fueron licitados en septiembre de 2018, cuando el espacio en el que se iba a emplazar estaba como lo vemos en estas imágenes. Su construcción aprovechaba una instalación técnica necesaria en la línea de alta velocidad, en todas las líneas de alta velocidad, un puesto de adelantamiento y estacionamiento, un PAET, con un andén y una vía desviada, que fueron aprovechados para crear una pequeña estación, que da servicio a un área que tiene muchos viajeros en relación a su población, más de 20.000 al año y eso en las circunstancias actuales. En marzo de 2019 fue adjudicada la obra a la UTE Estación Puerta de Galicia, que formalizó el contrato de la misma tres meses después, el 12 de julio de 2019. En noviembre de ese mismo año, esta era la imagen que presentaba. El cerramiento de la marquesina y la estructura metálica de su cubierta son los únicos elementos que aparecen. Un año después de la adjudicación, en marzo de 2020, apenas hay avances. En abril se sigue trabajando la marquesina, que aún está sin cubrir. Pese a la declaración del estado de alarma, es en esos meses cuando se produce el gran empujón y empieza a levantarse el edificio de viajeros, que vemos así a finales de mayo. Y en esta guisa, a mediados de julio. En diciembre de 2020 pasaron ya 21 meses desde su adjudicación. El edificio ya está revestido, pero en su interior todavía hay mucha obra por hacer. Obras que siguen en enero de 2021. Y en febrero. ¿Y cómo está a finales de marzo, dos años después de su adjudicación? Pues así lo vemos, todavía sin terminar. ¿Y cómo está a finales de marzo, dos años después de su adjudicación? Gracias.